Hola, mi nombre es Ricardo Sánchez Orduña y les voy a explicar cómo se calcula la ruta crítica en un diagrama de redes para un proyecto. La ruta crítica es la sucesión de actividades de mayor duración. También es la ruta que determina cuánto dura el proyecto y la fecha de finalización más temprana. Cualquier retraso en alguna de las actividades que estén dentro de la ruta crítica significaría un retraso en todo el proyecto. Una ruta crítica no tiene holgura, holgura total o flotación. También puede haber más de una ruta crítica y en este caso aumentar el riesgo de que el proyecto termine tarde. Para poder calcular la ruta crítica en un diagrama de red necesitamos cuatro fechas. El Early Start, que es el primer día en el que puede iniciar la actividad. El Early Finish, que es el primer día en el que puede finalizar. El Late Start, que es el último día en el que puede iniciar la actividad sin que se retrase el proyecto. Y el Late Finish, que es el último día en el que puede finalizar la actividad sin que se retrase el proyecto. Veamos esto en un ejemplo con un diagrama de nodos. Vean, en este diagrama tenemos nodos representando actividades, la letra es su indicador o su identificador y el número su duración. Siempre se comienza del primer nodo de la izquierda, en este caso el A que tiene una duración de cero. Y lo más fácil es partir con un Early Start de cero. Si a este Early Start le sumamos la duración cero, nos da el Early Finish de cero. Las actividades sucesoras de A van a tener como Early Start también el cero. Noten eso en la gráfica. Y después a este Early Start le vamos a sumar la duración para que nos dé el Early Finish. Esta operación tenemos que realizarla hasta el último nodo. Cuando hacemos un recorrido hacia adelante, podemos tener la situación de que una actividad tenga dos o más predecesoras. En este caso, el Early Start de la actividad sucesora va a ser el mayor de los dos Early Finish. Haciendo esta operación hasta el final, llegamos al último nodo donde agregamos uno adicional de finalización que es el K, que va a tener un Early Start de 17. Más cero de duración nos va a dar 17. Con esto concluimos el cálculo hacia adelante, pero para poder calcular la ruta crítica necesitamos ahora hacer el cálculo hacia atrás. Esto lo comenzamos bajando como el Late Finish del último nodo, en este caso el K, el Early Finish 17. Le restamos la duración que es cero y nos da el Late Start que es 17. Esta operación la vamos a repetir hasta llegar al nodo inicial que es A. Cuando hacemos el recorrido hacia atrás, podemos presentarnos con la situación de que un nodo o actividad es predecesora de dos o más. Y en este caso, su Late Finish será el menor de los Late Start de sus actividades sucesoras. Esto lo pueden ver en el nodo B. De esta forma seguimos los cálculos hasta el nodo inicial que es el A, donde llegamos con un Late Finish de cero, una duración de cero que restamos para darnos un Late Start de cero. Tanto Early Start como Late Start deben ser iguales y también el Early Finish y el Late Finish. Si esto es así, entonces quiere decir que hicimos bien nuestras sumas y nuestras restas. Ahora ya podemos calcular la holgura total de cada actividad, precisamente obteniendo la diferencia entre el Early Start y el Late Start o el Early Finish y el Late Finish. En las actividades que tengamos una diferencia de cero, quiere decir que esas actividades son críticas. Es decir, tiene una holgura total igual a cero, no se pueden retrasar, ya que si se retrasan, se retrasa todo el proyecto. La sucesión de actividades que tengan una holgura total igual a cero son nuestra ruta crítica. Nótenlo en la última gráfica como está resaltado con una flecha. Esa ruta crítica nos indica que tenemos que estar al pendiente de esas actividades y también, claro, en el caso de que ésta cambie. Así es entonces cómo se calcula la ruta crítica para un proyecto. Muchas gracias.